En otro tema, 7 y 16, la Federación Nacional de Taxis confirmó su respaldo al Gobierno Nacional en respuesta a la decisión de la FENACOTIP de romper el diálogo y de mandar un encuentro directo con el Presidente de la República. Fabricio Vela tiene un informe al respecto. Fabricio, buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, en las últimas semanas ha sido noticia la postura de la Federación de Transporte Interprovincial de Pasajeros, FENACOTIP, de plantear algunos cuestionamientos respecto del cumplimiento de compromisos asumidos por parte del Gobierno con el sector de la transportación. Me acompaña Jorge Calderón, quien es el Presidente de FEDOTAXI, la Federación de Cooperativas de Transporte en Taxi. ¿Hay razón para romper relaciones con el Gobierno por parte del sector de la transportación? El señor taxista de la patria es dinámico, es grato y es consecuente. Los 60 mil señores taxistas organizados del Ecuador le guardamos gratitud, consecuencia y lealtad al economista Rafael Correa Delgado. Siempre el señor presidente nos ha invitado a dialogar, nos ha atendido y hemos sido de esos conscientes del cambio y del progreso que ha tenido la transportación. ¿Cómo no reconocer la vía, lealidad que tiene el Ecuador? Buenos caminos, buenos carreteros, buenos señaletas, buenos puentes, el mismo kit de transporte seguro en inversión de más de 120 millones de dólares. La seguridad que se viene para el dueño del vehículo y para los colaboradores de transporte público. ¿Y los últimos compromisos ha cumplido el Ejecutivo? Está cumpliendo, estamos dialogando con el señor ministro de transporte, la Agencia Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, con los diferentes ministerios. Todos los días tenemos reuniones con los diferentes estamentos del Gobierno Nacional. ¿Y por qué cuestionamientos de otros sectores entonces? Bueno, yo soy respetuoso, pero como Jorge Calderón y como Federación de Taxistas del Ecuador, ratifico la lealtad al señor presidente constitucional de la República, que ningún gobierno de toda la historia del Ecuador ha tenido tanta apertura para un sector importante como es la transportación. El otro tema, señor Jorge Calderón, el presidente Correa en el último enlace Ciudadano ha planteado la necesidad de reformar la ley de tránsito para, por ejemplo, establecer agravantes para los conductores que provocando accidentes de tránsito se fuguen y también estableciendo salvedades para aquel conductor que no provoca, por ejemplo, el atropellamiento de un peatón. ¿Cómo ve el sector del taxismo esta propuesta del presidente? Bueno, para esto es un diálogo, conversaremos con el señor presidente, haremos un análisis y una evaluación. ¿Qué pasa con el peatón? ¿Cuántos peatones causantes de tantos accidentes de tránsito han sido sancionados? ¿Y cuál ha sido la aplicación a la sanción? Todo lo que contribuye a mejorar y a disminuir la incidencia de accidentes de tránsito es y será nuestra obligación. Vamos a estar pendientes de aquello. Antes de finalizar, ¿ya han tenido ustedes algún acercamiento con el gobierno sobre una posibilidad de reformar la ley de tránsito? Indudablemente, no solamente lo que es la ley de transporte terrestre, la ley de economía popular y solidaria, la seguridad social, lo que es la informalidad a nivel nacional a través de la disposición del señor presidente de la República. Por primera vez a los transportistas públicos y comerciales nos está dando dignidad el gobierno nacional. Se ha determinado el operativo pionero contra la informalidad y no solamente es en Quito, en Pichinches, a nivel nacional todos los días. Y esto está garantizando la inversión de los seres taxistas, de los seres transportistas públicos y comerciales de la patria. Correcto. Gracias a Jorge Calderón, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte en Taxi, con esta posición en torno a temas vinculados a su sector. Hasta aquí este informe.